Decían en el vídeo que gracias al reconocimiento facial pueden saber quién eres y multarte si lo ves necesario. El reconocimiento facial en China se usa para más cosas. Caso de mi madre, ella utiliza su cara para pagar en supermercados. ¿Cómo? Antiguamente decíamos con móvil ya salgo, ya no hace falta cartera. En día de hoy también pasa en España, ¿no? Como sacamos móvil pagamos con esos pay. Eso le pasa también al rey Juan Carlos. Sí, sí. Cuando le ve en la cara dice ya está. Pase usted. En día de hoy mi madre va al supermercado enfrente de la casa como ya tiene su dato registrado. Entonces va pasando la pantalla con pago facial, se llama. Entonces paga ahí el supermercado. ¿Una careta de tu madre? ¿O si yo vivo allí y de repente alguien se hace una careta mía? No, pero Justina. En principio le hace como mueve un poquito, sonríe un poquito. Para ver a que no es una foto. Estará muy desarrollado. No, pero en día de hoy lo hace muchísimo en mi banco también. Dice, tú quieres entrar sin código y poner facial. Entonces muchas veces te pide que mueva un poco la cara. Y si eres muy bueno poniendo la cara de otro, ¿se lo cobran a él? Hombre, Jim Carrey estaría cerrada. Tiene cara de otro y no iba a poder pagar en la vida. No, pero esta cosa tan gañana que tenemos en España, tan paleta de todos los chinos son iguales, mirad cómo no. No, 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 funciona muy bien. Hasta hay muchos ancianos con aceite y muchas veces encontraba a ese anciano perdida por esa facial. Porque tiene cámara en todos sitios y muchas veces reconocido por esa manera y agradece a él ese tipo de tecnología. Que tenemos tecnología muy avanzada, chicos. Pero en cualquier caso vamos a dejarlo mal como está aquí. No voy a mostrar.